¡Suscríbete al canal! Espero que no sea bajo agua ¡Ah! Bancos de pesca He estado... ¡Oh sí! Sí que es bajo agua He estado un buen rato con Ylander subiendo su pesca y su cocina Porque los últimos 30 puntos o así de cocina La mejor manera de subirlos es con pesca Así que estoy cansado de ver bancos de pesca todo el rato Pero bueno, me lo he pasado bastante bien hablando con la gente He invitado a otro más a la guild A ver, ese es el sonido oficial que hacen las cosas estas al romperse A ver, tengo que matar a 8 mierdas de estas Vamos a ver cómo la hago Me habían dicho que tengo que poner el escudo de fuego todo el rato para no sé qué ¿Qué escudo de fuego? No tengo ningún escudo de fuego, solo tengo armadura de mago Creo que os referís a los escudos de antes de Cataclint Pero es que ya no están Por eso son de antes de Cataclint precisamente A ver, espero no quedarme sin aire aquí abajo Cosas que querría comentar hoy Pues lo de siempre Que os invito a todos meteros a A Tirant, al WoW A esta guild y a jugar todos juntos Nos la pasaríamos muy bien Si es que Pasaría eso Porque Tirant ahora mismo tiene muy poca gente No sé por qué, no sé qué le ha pasado Antes era un reino muy grande Había muchísima gente todo el rato A altas horas de la mañana Ahora todo el mundo dice que está desierto Hombre, no está desierto Hay gente Gente hay siempre Esto es WoW Joder, son 12 millones de suscriptores Pero hay menos Sí, lo he notado Hay mucha menos gente Sobre todo por las noches Y yo ahora casi siempre me conecto por las noches Porque tengo cosas que hacer por la tarde Y en estas circunstancias Es bastante difícil Intentar remontar una guild Porque la peña La peña está ausente básicamente No hay peña No hay peña que invitar Pero bueno, ya he conseguido dos personas Poco a poco A lo mejor conseguiré remontarlo yo solito Y si no, pues Ya digo A ver si alguien me echa una mano ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un gato flotando? ¿Por qué? Simplemente ¿Por qué hay un gato flotando ahí? Joder Blizzard En fin Voy a acelerar esto supongo Porque os será aburrido Ver como rompo huevos ¡Qué dolor! Y nos veremos Cuando termine estas dos quests ¡No! 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 Y aparentemente ha muerto el último de estos tipos Así que voy a ¿Sumergirme? ¿Cómo? ¿Emerger? ¿Emerger? Sí, creo que es No, no puedo usar esa mierda Emerger, voy a emerger del mar Y voy a bajar a A pedir recompensas dignas de un rey Dignas de un rey he dicho A ver, voy a abrirme la pantallita de Completar X-Quests en Uldum 39 y ya serán 41 Nos acercamos a la mitad dorada Lo verdad es que deseo deshacerme de esta serie cuanto antes Aunque suene mal Por una razón, porque quiero Subirme a este mago y comenzar a equipármelo A ver qué es esto Esto es mejor que lo que llevo yo Lamentablemente, porque las mías son muy bonitas No quiero deshacerme de ellas De la serie sí, de eso no Detén el ritual de Neferset En la caverna negra sombra Creo que he visto esa caverna antes, ¿verdad? Allá abajo Sí, es esa caverna Pues otra quest más que vamos a completar Y serán 42 Número mágico, número mágico he dicho Sep, aquí abajo Y... Oh, mierda Me he pegado una hostia contra esa Esa suela Esa troza de suela 41,0% de nivel A propósito Me quedan solo 5.404.554 puntos de experiencia Para subir Solo También tengo que ponerme las pilas Con la inscripción de este tipo Porque con Elander ya me he subido ¿Qué me he subido con Elander? Me he subido minería, por supuesto Herrería Que me ha costado muchísimo subirla Pero también me he subido Cocina Casi la tengo a 525 Y pesca me falta poco Lo único que he dejado son los primeros auxilios Que nunca los uso Nunca, nunca, nunca Así que... Ahí se quedan Me gustaría Tener todos los personajes bien Bien preparados en cuanto a profesiones Por ejemplo, la inscripción Además de proporcionar Unas habilidades muy buenas para toda la guild Y para todos mis personajes Alters y eso Es decir, los glifos y todo eso No tendré que pagar por ellos Podré hacérmelos yo mismo Además de eso Pues podré sacarme bastante dinero Si los subasto Porque Siempre hacen falta buenos inscriptores Como dice el dicho El dicho que yo me acabo de invitar ¿Por qué quiere decir invitar? Inventar Inventar eso Soy de que léxico, lo siento A ver, tengo que matar a este tipo Que tiene 200.000 vidas A ver cómo lo hago Antes que nada tengo que crear panes Voy a crear panes Trudeles Me encantan los trudeles Son buenísimos Voy a spamear un poco Hay gente en Uldum ahora A estas horas Hay dos personas incluyéndome a mí Son las 4 y media de la mañana Parece un servidor pirata esto En serio Aunque no hay lag ni nada de eso Y todo funciona No hay bugs Ole, ole, ole 35.000 críticos a la vez Así me gusta Ni serpientes ni pollas Joder Aliento Toma 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 Topo Tomadre Coño de B Cono de Fear No me peguéis Serpientes asquerosas Hostia puta Que me matan Que me matan Las zorras estas Coño Que puedo hacer Reflexo exacto Voy a morir Muérete por favor Se Lo he matado Lo he matado Pero por muy poco Esas serpientes Uy 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 Coño de frío Voy a intentar matarlas Un momento Morir Morir Ahí Uy 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 Por poco Pero por poco Poco Gracias Reflexo exacto Me has salvado la vida Hostia no me he puesto Las buffas Verdad Que me mejoran Un poquito Y son Extremadamente feas Hay que joderse Hasta me he propuesto Ponerme las otras Vale pues Cuadrigésima segunda Quest completada Bueno por completar Ahora voy a completarla Después de eso Creo que iré a hablar Con el alto comandante este Y luego A buscar la prisión De Neferset esta ¿Cómo se dice? Neferset Neferset Lo dije bien Neferset Voy a buscar la prisión De Neferset luego Así que nos veremos En el mundo acelerado ahora Y en el mundo normal En un rato Su puta madre Joderse Está ahí abajo Que mierda A ver Me estaba fijando Antes de que Tanto hablar de que soy Un scriptor guay Para luego darme cuenta De que ni siquiera Tengo los glifos Más básicos De un mago Pero bueno Ahí está eso Voy a intentar Hacerme alguno Próximamente Supongo que fuera de cámara No quiero haceros pasar Por eso Creo que hoy Intentaré llegar Al menos a 50 quests Completadas Así me faltarán Un poco más De 50 más Ah Tanta No pero Creo que iré Un poco más rápido Ahora Al menos en cuanto A tiempo real Vale Otra vez tengo que volver A esa presa Ya me estoy cansando De bajar ahí todo el rato Me dan una quest facilona Tengo que volver Me dan otra quest facilona Y tengo que volver Encima la capa Esa no me importa Es una capa muy fea No me gusta Pero bueno Voy subiendo Un poco la experiencia De la guild Eso es bueno Así que Voy a hacer otra vez Y nos veremos Aquí Aquí A ver A ver Estoy llegando a esta zona A ver Que me dice este tío El alto comandante Este A ver Infórmame Eslabón más débil Habla con El más débil Oh me acuerdo De esta quest Esta quest mola más Básicamente lo que te dice Este tío Como indica Como indica su nombre Tienes que hablar Con un gato De estos Que es el luchador Más débil De su grupo A ver que No sé si había Desertado o algo No Simplemente está Un poco más abajo Tienes que hablar Con él Para decirle Que no sirve Para el ejército Pero resulta que Ese tío Es un gran estratega Es buenísimo Recluta 8 obreros Ramcajén Y Reúne 20 pellejos De crocolisco Endulecidos Joder La polla Vale Pero esta recompensa Me gusta Así que Si que voy a hacerlo Voy a recoger 20 crocoliscos Vale Voy a hablar con este tipo Ya que estamos Este es el eslabón Más débil Tiene que Bueno Le había mandado Una prueba De matar a 8 hienas Y te pide ayuda Lo que te dice Que Es bueno Como un estratega Pero que no sabe No sabe matar No sabe luchar A ver Pues que tengo Crocoliscos Que iré haciendo poco a poco Reclutar 5 tíos Y ayudar a matar a hienas A ver Voy a buscar crocoliscos Bueno voy a acelerar esto Que no es nada interesante Ya sabéis Simplemente matar 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 Y recolectar gente Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora si no me equivoco tendré que hablar con este tío que iniciará una especie de minijuego de estrategia. Es una quest muy guay, la verdad, tenéis que verla. ¡Sep, tengo que asesinar a 30 carroñeros! Diréis, ¡oh, qué difícil! Pues no, está chupado. ¿Por qué? Pues porque podré, en teoría, creo, controlar a esos leones. ¿De alguna manera? ¿Cómo? Ah, tengo que hablar con él, vale. A ver. Esto es moverlos. Muevo a los leones para tal... Esto es el rugido fiero. Y esto es el huión de garras, vamos. Puedes moverlos por donde quieras, como si fuera un juego de estrategia. Y tienes dos... Dos habilidades raras. Pues ahora me voy a la izquierda, las interceptan. Y... Ataques, rugidos... Cosas. Ya he matado. Una, dos... Tres... Y cuatro. Ahí para acá. Chupado. Cinco. Seis. Siete. ¡Sí, sé contar! Uy, se acercan a ambos lados en grandes números. Ese es un número muy grande. Uno. Joder. Venga, morir. Uh. Vale, catorce. Ya tengo la mitad. Dieciocho. Ya va acabando. Mis tres leones se han cargado todas las guinas. Veintitrés. ¿Por qué... Os preguntáis, ¿por qué dije que esto es guay? Pues porque si no me equivoco, más adelante habrá una quest... Esto es como un tutorial. Pero más adelante habrá una quest real relacionada con esto. Que será más... Más interesante. Pero bueno, en cualquier caso es curioso ver que este tío es un estratega más que un luchador. Joder, no puedo llevar más mierda. Voy a tirar algo. Espera. Sí, ya lo he... Ya lo he iniciado. Voy a tirar... ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Voy a tirar esta mierda. Venga. Vuelve con el autocomandante. Pues nada, he completado las otras dos quests, como habéis podido ver. Y ahora tengo tres por completar. Y tengo 48 completados, así que cuando las complete serán 51. ¡Sé contar, sí! Así que cuando complete estas tres quests, creo que voy a cortar el capítulo. No sé cómo quedará, porque es muy difícil cronometrar estos vídeos. Porque no sé a qué velocidad de aceleración voy a dejar las partes aburridas. Intentaré... Este capítulo voy a probar algo nuevo. Voy a acelerarlos muy rápidamente para que no veáis tanto contenido inútil. Decidme en los comentarios si os gusta más así o os gustaba más con velocidad más baja. Donde sí que os enteréis de qué iba pasando. A ver. Quiero los brazales. Recupera las armas... Almas, no. Armas tolvir antiguas. Y además te dan esto guay. Joder, ¿en serio? ¿Qué más puedo tirar? Que todo vale pasta. No quiero tirar nada. Voy a tirar la seda. Armas antiguas. ¿Qué me va a dar este tío? Llama a los sobrehéroes de Namcagen para que te ayude a recuperar los armamentos de volver antiguas. ¿Dónde? Ah, vale. Con los contrabandistas que vi antes. Pero bueno. Fuera de cámara voy a vender toda la basura. No os preocupéis que tengo el inventario lleno. Ya lo sé. Pero mientras tanto, espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre, dadle a like favorito y suscribiros a mi canal. O como os pazca. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.